El mundo en feo y su pasado acabó con celos El al minuto no pegó Si a mí me dio la expresación de tu cielo A la tienda canción de un búrbado Verás de la chamba en el mundo No olvides que la raíz de la piedra El almacén no las sienta No olvides dejarlo en tu lluvia No olvides que el sol se acuso en tu miedo Tras fotografías y que el café es contiente Y yo pasé por el corazón su cielo Quémbrado una llave, abri un laberinto Hoy el tiempo no perdona Y la ambiente en la piso de esa persona Me llaman sin mano Tu alma y la vida gira y sola Sé que es un becal y no me accedo a donar Pero con mis manos Ahora te comprendí lo que no yo entendí Tu paso hoy fue la unidad de ser Preferíte escuchar la negra, me sorprendí Me hiciste ser mi joven Seguiría las cosas de tu cielo Todo mi parte era un río La noche de noticias de la verdad Nada en la piel pa' ser mi amigo Y aunque lo escucho a veces Sobre todo mi miedo No tengo a caer y que no te conmigo Yo creo como le dame un corazón sincero Que lo han hallado y cambiado el laberinto No, 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 no Te viní tan con el aire No lo sé No me voy a meter Pero te hope algo mentirosa Cuando te cuates Sentiremos en ti, te gusta, entonces sufrir Solo que me acuas, lo que acabas buscando Que es la felicidad, que ha sacado el sonido Quiero verte feliz, me cuentes a nadie No vengo ni soñar como todos jugamos de cinco amantes Damos mi compas, me encanta, damos mi corazón para ti Conociendo el fan, el que llamo a mí, solo te llamo Vamos a verlo contigo ya, no Veníme y poníme, me andré a ti que estoy diciendo esto Veníme a ti, te vení, estando con alguien No lo sé, no me muevo en ti, pero te llamo en ti O sea, cuando te besé, sentiremos en ti Te gozan, entonces sufrir Solo que me acuas, lo que acabas buscando Y esa felicidad, que ha sacado el sonido Quiero verte feliz, me cuentes a nadie Lo incondicional, como perro a su huevo te sigo amando Solo que me acuas, lo que acabas buscando Y esa felicidad, que ha sacado el sonido Quiero verte feliz, me cuentes a nadie Lo incondicional, como perro a su huevo te sigo amando Lo incondicional, como perro a su huevo te sigo amando